hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy en carna salcedo vidente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo tauro bueno tauro bienvenidos os explico cómo se va a desarrollar esta lectura ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental tauro pero también vamos a mirar un poquito de salud de economía y de trabajo también vamos a trabajar con la bola de cristal tauro en el tema laboral qué pasa estás indeciso te estás dejando llevar influenciar por personas negativas dentro del trabajo tauro estas personas negativas tienen en cuenta que llevan su fin o tienen su fin bien llevan un fin en concreto tauro necesitas tranquilidad dentro del trabajo bien los tauro que no estéis trabajando yo te veo posibilidades de trabajo pero yo te veo realizando trabajos tauro pero no me sale esa formalidad que tú necesitas el trabajo está malo para todo el mundo si lo digo tauro que tenéis un negocio veo como que hay una situación tauro que como que te está se está generando cierto nerviosismo dentro de tu negocio bien esta situación es totalmente pasajera yo te diría tauro no te enciendas porque es algo totalmente pasajero y todo va a volver a su lugar en el tema de la economía tauro te veo entre la espada de la pared que quieres hacer tauro que quieres hacer o puedes estar en una cuestión en una incertidumbre de qué va a pasar pues tienes que tener mucho cuidado con los engaños tauro en el tema de la economía tienes que tener mucho cuidado con eso es lo que más está marcando traiciones engaños estafas es lo que más sale tauro vamos a seguir seguimos con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental y vamos a comenzar con los tauro que estáis solteros vamos a ver tauro que estáis solteros tauro solteros necesitas encontrar tu equilibrio están estás en ese momento estás en ese momento como rozando ya esa esa salida no estás viendo esa salida estás encontrando tu equilibrio estás quitándote de cargas guíate tauro de la gente positiva pide ayuda a tus guías y lo necesitas tauro guíate de tus sueños estás encontrando una razón una razón para enamorarte muchas razones para enamorarte hay muchas razones para enamorarte tauro tenlo en cuenta el apego al pasado tauro es algo que ya depende tú lo quieras alargar o no entonces esto es algo que está en tu mano y que tú tendrás la oportunidad de cerrar esta etapa te veo muchas confusión en tu vida y quizás no hayas podido rehacer tu vida por este apego al pasado que tú tienes vamos a seguir tauro posibilidades hay creo que no las ves vamos a seguir tauro que estáis solteritos vamos a ver tauro solteros no es momento tauro de luchar en contra del destino no es momento de eso tauro yo te diría déjate llevar déjate llevar mira ahí en cierto modo hay una persona que aquí se me muestra como mirándote tauro y yo te veo a ti como que vas en camino contrario que insistes en ir hacia otra dirección o hacia otro camino no entonces yo te diría tauro observa esta persona y mira todo lo que te puede ofrecer porque es alguien que te puede ofrecer muchas cosas vamos a ver quién es esta persona porque muchos de vosotros no sabréis qué persona es algunos y otros no vamos a ver quién es esta persona vamos a ver tauro que estáis solteritos en primer lugar tauro esta persona pienso que ha estado un tiempo viviendo en otro lugar por trabajo ha triunfado en otro lugar tiene trabajo en otro lugar y demás esta persona a ti te está te está proponiendo te propondría que tú te acerques a ese lugar que tú vayas a hacia ese lugar y esto es lo que más te podría a ti confundir esta situación es decir cuáles son las intenciones de esta persona pues yo no te puedo hablar de intenciones negativas en este caso yo no te puedo hablar de intenciones negativas ahora ya la mente que te juega a ti una mala pasada eso es otra cosa tauro pero esta persona malas intenciones no tiene o sea que si está ya esta persona o aparece en tu vida yo te diría tauro que que intentes conocer a esta persona luego hay algo que no te cuadra esta persona y es cómo se gana la vida esta persona no esto no te esto no te cuadra a ti crees que te está mintiendo en algo pero yo en cierto modo pienso que no es que te esté mintiendo es que no sabe a lo mejor o no te lo ha explicado bien o es algo trabajo confuso yo que sé algo así tauro la inicial e se me está marcando mucho una e tauro y luego te tengo que decir que esta persona es alguien muy observador muy observadora duerme poco esta persona duerme poco número 4 se me está marcando mucho r r r a el número 4 la r y la a y antes ha salido como otra inicial que era la e tenerlo presente esto para para cuando llegue esta persona que te va a valer de mucho en tauro vamos a seguir tauro solteros no te me vayas porque te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los tauro que estáis en convivencia y tauro que estáis de novios me voy a quedar sin voz vamos a seguir vamos a seguir casados en convivencia y novios se ha planteado una situación pero uno de los dos se opone y dice ni de coña no estoy para estas cosas yo no puedo hacerme cargo de alguna situación qué pasa después de esto pues bueno que se produce el silencio no llega el silencio llega el vacío llega el vacío pero el vacío es como una llamada de atención para que no olíais oas os han propuesto algo algo que os negáis tauro o tú o tu pareja porque es algo que os puede limitar la vida y a la respuesta de no se produce un vacío pero este vacío es como el típico vacío que hace un niño o que hace que hace un niño pequeño es una llamada de atención o sea que todo volverá digamos a su cauce pero llega un momento en esta relación que la nueva visión de uno la nueva la nueva o ese no es tan nuevo que le provoca al otro pesadez y cree que ha habido un cambio de actitud porque está cambiando esta persona y no es así no tiene por qué ser así vamos a ver entonces esto qué pasa que se puede llegar a pensar que aquí está cambiando algo en la relación y no es que esté cambiando algo la relación es que ya se dice lo que uno quiere lo que no quiere es que se está muy bien cuando todo es igual a si igual así sí 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 eso es divinamente pero cuando te dicen que no entonces cambia el cuento esto no tiene que ver con que haya cambiado la relación esto tiene que ver que uno de los dos tiene tiene voz para decir esto si lo quiero esto no lo quiero y es totalmente comprensible vamos a seguir tauro hay uno de los dos que coge fuerza en esta historia pero claro al otro lado la actitud de fuerza la actitud de fuerza de fuerza el otro no la lleva bien hay uno de vosotros que no la lleva bien entonces qué es lo que pasa aquí que este cambio puede provocar pues cierta confusión en otro pero no va a provocar en ningún momento lo que es una ruptura ni nada por el estilo no qué pasa aquí que uno pues siempre intenta aquí como tener aquí hay una lucha de poderes como tener un poco más de poder sobre la relación y aquí lo que resulta es que estas actitudes ya se las conocen entonces ya es tontería tomar este tipo de actitudes me voy a limitar a vuestra a vuestra lectura tauro y os digo que estáis en una etapa nueva diferente donde los dos opináis lo que queréis y lo que no queréis que esto es totalmente positivo y hay que aceptarlo y el que tenga que aceptarlo lo tiene que aceptar entonces ahora mismo yo diría tauro tener los caminos abiertos haz más partes tener los caminos abiertos los que os queráis casar hay momento llega el momento aquí está el momento y los que queráis tener hijos también está el momento sale clarísimamente ese momento tauro que tenéis que arreglar cosas con el pasado no debéis dejarlas pendientes sobre todo si hay que arreglar papeles con personas del pasado esto hay que solucionarlo porque si dejamos que venga a nosotros puede venir pero no vendrá de la manera que esperamos o sea que nos puede traer algún tipo de problema vamos a seguir Tauro Tauro que estáis casados en convivencia y los que estáis de novios claro es que aquí ha llegado un momento y el momento es el siguiente me tengo que encontrar a mí mismo me tengo que sentir bien conmigo mismo y esto es algo normal en las personas y esto no quiere decir que se haya acabado el amor ni nada por el estilo esto lo que quiere decir es que uno de los dos pues en cierto modo toma el control de su interior de su vida de que hace las cosas para sentirse bien que opina que sabe bien lo que quiere y que no se deja llevar por nadie a raíz de aquí el que se ve afectado con este cambio pues tendrás un mes mes y medio de que está pasando aquí de confusión vale hasta que se dé una conversación porque se dará porque se buscará la conversación sea como sea así sea de manera tonta pero la conversación se va a buscar y en el momento que haya esa conversación pues yo te puedo decir que esto se va a entender perfectamente porque yo lo veo que se entiende perfectamente Tauro y que es algo natural y normal apunto un número aquí que te lo voy a dar al final del vídeo Tauro es algo normal y natural y se entiende perfectamente incluso vamos a notar que la pareja es más feliz con este cambio que hay más estabilidad con este cambio vamos a seguir vamos con el mensaje el mensaje el mensaje del amor vamos con el mensaje del amor tú tienes el poder Tauro de proteger lo que es tuyo tú tienes el poder Tauro de quitar de las cosas negativas las personas negativas de escoger tu camino todo está en tu mano no está en mano de los demás y las personas que se vayan de tu lado Tauro es porque en tu destino no eran buenas en tu vida no eran buenas ni más ni menos tú decides Tauro tú tienes el poder de tu vida el control vamos a seguir seguimos ahora sí con la salud Tauro y no te me vayas porque te voy a dar tu mensaje general y vamos a trabajar también con la bola de cristal Tauro mala circulación eh cuidado con eso Tauro inflamación de vientre y dolores de cabeza no soy médico siempre lo digo yo solo me ciño más en la salud a deciros lo que las cartas informan vamos con tu mensaje general vamos a ver Tauro tu mensaje general mantente en tu posición no hagas ningún tipo de movimiento te van a intentar liar en algo liar, confundir o enrevesar ciertas cosas por eso insisto en que tú te mantengas en tu posición y después de eso se desmoronará todo si tú te mantienes en tu posición vale Tauro tienes muchas cosas que hacer te queda un camino largo que hacer todavía no has llegado a tu meta o así lo sientes tú que tú no has llegado a tu meta habrá muchas personas así evidentemente pero tienes que centrar tu mirada tu mente y tu objetivo tu objetivo se está descentrando puede ser por la influencia de otras personas sí la letra A Tauro no sé qué tiene que ver en esto la letra A y luego una persona Tauro que mira así siempre así observa y esta persona aseguró que está en el otro plano es una persona puede ser un familiar tuyo Tauro un ser querido tuyo que quizás esté intentando darte algún mensaje pídele a tus guías que te orienten o pídele a esa persona a ese ser querido Tauro que si tiene algún mensaje para ti que te lo hagas saber que te lo hagas saber porque ellos responden pídele señales Tauro entonces ten en cuenta que esta persona podría estar avisándote de algo la letra A es muy importante en esta historia Tauro y que centres tu objetivo bien Tauro te voy a dar el número 59 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti ya sabes que si lo prefieres puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte Tauro y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana